¿Qué es la información? ¿Qué es la información de la presidenta del Parlamento, Emir Tabasco, cuando aseguró que habría sido amenazada por esta importancia de la ONP? Estamos con Moisés. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Exitoso, por favor. Usted ha hecho llegar ya esta carta al Congreso. Sí, buenos días. Ayer hemos ingresado por mesa de parte, dirigido a la Comisión de Ética del Congreso de la República, rechazando la calumnia y la difamación de parte de la Presidenta del Congreso de la República. Nosotros, los aportantes activos y inactivos, nunca hemos amenazado de muerte a nadie. Peor en llamadas telefónicas. Entonces, nos están difamando no solamente a los que estamos aquí en la puerta del Congreso, sino a los 4.7 millones de peruanos que somos aportantes. Y no vamos a permitir que nos van a difamar, así por más que tengan el alto cargo, el alto poder en el Congreso de la República. Nosotros nos merecemos respeto porque estamos haciendo una huelga pacífica, en huelga de hambre, 7 días, y exigiendo que nos escuche la Presidenta del Congreso de la República y esperando de mañana que se apruebe por insistencia la ley de la ONP. En este caso, si bien hay carteles aquí, junto a sus carpas que han armado, pero también hemos visto que ustedes han fabricado ataúdes, ¿no? Han colocado incluso el rostro de la Presidenta con que en paz descanse, han colocado una cruz, han colocado también los rostros de algunos periodistas. ¿Eso no es un mensaje en todo caso también que va de la mano con esta denuncia que está haciendo la Presidenta? ¿Qué significa en todo caso colocar esos ataúdes y también los rostros de la Presidenta del Congreso? Pero en ningún parte del letrero dice que lo estamos amenazando de muerte. La Congresista dice... ¿Qué significa entonces poner que en paz descanse? Eso es un rechazo y eso en cualquiera protesta sale. Eso no significa amenaza de muerte. La Congresista dijo que lo han hecho llamadas y queremos que la Congresista aclare quién, de dónde salieron esas llamadas, quién la amenazó de muerte y que si ella se siente amenazada, que denuncie. Porque nosotros también estamos evaluando para denunciar por querella en la Fiscalía Penal aquí de la capital de Lima. Porque no vamos a permitirle que nos difaben, porque nosotros a nadie se hemos llamado para amenazar de muerte. Muchas gracias, Carina. Como tú bien lo decías, hay personas mayores que están varios días aquí en los ministerios del Congreso. Por eso vamos a conversar con una de las personas mayores que están acá también en los ministerios del Parlamento. Usted nos comentaba, señor, que ha aportado más de 20 años a este sistema de pensiones y que no recibe pensión. No recibo ni un centavo, no recibo hasta la fecha. Y tengo 80 años y he trabajado más de 20 años en la docencia. Y lo que me exige la ONP son comprobantes de haber cobrado. Y esos documentos no existen en los archivos, se han desaparecido. Y tengo constancias que la misma dirección regional de Huancay o acá de Lima manifiestan que no existen en el archivo esos documentos. ¿Dónde viene usted? Yo vengo de Ayacucho, de la provincia de Víctor, Juanmán. Yo soy un comunero campesino, maestro. Qué doloroso. Que logremos nuestro objetivo de recuperar nuestros dinero. Éxitosa. Porque el Congreso apruebe por insistencia los cuatro... Qué doloroso, en realidad, Trilce. 82 años docente y no cobra ni un real hasta este momento. Qué doloroso. Qué doloroso. Muchas gracias, Trilce, por la información. Y nosotros, como todos los días, vamos a seguir pendientes de esta huelga de hambre. Y, por supuesto, de la información que se desarrolla desde el Ejecutivo y del Congreso de la República sobre la devolución de la ONP. Es una de nuestras banderas aquí desde exitosa porque es dinero de los aportantes.